Después de ser profesionales, muchos de ellos... Cada año, los amantes de la conservación patrimonial juntan saberes en el contexto de esta cita que cumple ya 12 años de creada. La misma surgió con el objetivo de aunar intereses e impulsar acciones que contribuyan con la salvaguarda del legado material e inmaterial de los pueblos. En esta oportunidad, el evento tiene a la provincia de Santiago de Cuba como invitada de honor y dedica sus jornadas a los 150 años de la quema de Bayamo y al bicentenario del natalicio del padre de la patria. El programa científico de la Conferencia Internacional de los Pueblos y su Cultura incluye paneles, conversatorios y talleres en los que se debatirán 70 investigaciones relacionadas con la defensa y revalorización de los patrimonios urbanos amenazados. Actividades como firmas de convenio laborales y académicos, presentaciones de libro, expo fotográfica, recorridos por sitios históricos y exhibiciones de proyectos museables, figuran también entre las propuestas del encuentro, considerado único de su tipo en Cuba. Para los organizadores de la conferencia, convocar desde Bayamo a esta cita es un privilegio y un compromiso con la conservación patrimonial, que hacer en el que el territorio destaca a nivel de país. En Gran Maya, Kelin Pérez, Noticiero Cultural.